Hoy quiero elegir amor Lo que siento yo por ti Es que nunca yo te olvidaré Porque siempre yo te hiciste amor Es que nunca yo te olvidaré Porque siempre yo te hiciste amor Es que nunca yo te olvidaré Porque siempre yo te hiciste amor Es que nunca yo te olvidaré Porque siempre yo te hiciste amor No quiero decir amor, lo que siento yo por ti Es que nunca yo te olvidaré, porque siempre yo te hiciste amor Es que nunca yo te olvidaré, porque siempre yo te hiciste amor Es que nunca yo te olvidaré, porque siempre yo te hiciste amor Es que nunca yo te olvidaré, porque siempre yo te hiciste amor ¡Suscríbete al canal!